La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con instituciones de educación superior públicas y privadas, elaboraron un programa emergente para ampliar su matrícula a fin de cubrir las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, de los 41.406 espacios que se abrieron, poco menos de la mitad ya se encuentran solicitados. El programa emergente, que inició el 23 de julio, ofertó 41.406 espacios educativos. Hasta el día de hoy, el número total de alumnos registrados es de 15.583. En la modalidad presencial, el registro es el siguiente. En las instituciones públicas, 8.865. En las instituciones privadas, 5.685. El total de la modalidad presencial es de 14.550. Quedan aún disponibles 3.962 lugares. En la modalidad a distancia, el número de aspirantes registrados es el siguiente. En instituciones públicas, 8.82. En instituciones privadas, 151. Un total de 33 registros a distancia, quedando disponibles 21.861 lugares. Las inscripciones que se deseen hacer son a través de la página www.programaemergente.c.gov.mx diariamente de las 9 de la mañana a las 20 horas. Cualquier duda podrá ser resuelta a los teléfonos 3601-7599 en el Distrito Federal y al 01-800-288-6688, LADA Nacional Sin Costo, si es de cualquier otro estado de la República Mexicana. Hasta el momento, se han canalizado el 100% de las solicitudes registradas en el programa a las instituciones de educación superior participantes. La Secretaría de Educación Pública hace un reconocimiento a los apoyos adicionales otorgados por todas las instituciones de educación superior públicas y privadas involucradas en el programa emergente de matrícula de educación superior para el ciclo escolar 2013-2014. Adriana Gómez, Noticiero Nuestra Visión.